Tránsito, la puerta, por favor. La puerta. ¡Ya va! ¡Doña, la buscan! Hola, yo soy la nueva sirvienta que vine a ver el trabajo y la doña no está. No se encuentra la doña. ¡Doña, la nueva cachifa! Campesina, pero no cachifa. Dile qué pasa, por favor. Dice la doña qué pasa y qué te siente. Mi nombre es Doña Lourdes. Cuéntame, ¿qué tú sabes hacer? Mi nombre es Yella. Yo se hace de todo. Yo se cocina y también yo se limpia y también yo se cuida y cuida y niños. Yo se hace de todo, doña. Yo se hace de todo. Yo hago de todo, doña. Yo he trabajado. Pues, cámbiate de ropa y comencemos de manera inmediata entonces. Es un placer para mí. Gracias, doña. Muchísimas gracias. Te verás que tienes que valer presente en mí, de verdad. Gracias, de verdad, doña. Gracias. 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 Gracias.